Mi palabra no se afana y te dice de corazón, esta no es mi intención y te quedará con la trama. Mi talento no disfruto, soy el puerto en la materia, el abogado corrupto, hoy le da la vigilancia. El abogado corrupto, hoy le da la vigilancia. Yo lo digo y no me apeno, de esta forma lo comprendo, si soy abogado leno, a yo mismo me defiendo. Freddy de Águila relata, te lleno de inspiración, y con un saco de plata, yo damos tu corrupción. Y con un saco de plata, yo damos tu corrupción. Esto se lo digo yo, no toque usted con mi vista, y yo como soy petrista, la corrupción se acabó. Exponiendo mi talento, exponiendo mi talento, cumpliendo con mi deber, y a mí me lo dijo patro, que no votaste el poder. Y a mí me lo dijo patro, que no votaste el poder. Se lo dice el pensador, en mi modo de cantar, quizás no pude votar, pero si soy tu asesor. Mi talento no lo escribe, para mi día a día relata, te bendite con mi deber, porque te pasó una plata. Te bendite con los libros, porque te pasó una plata. De esta forma lleno en medio, le canto soy engredido, para mí el dinero mío es el cariño del pueblo. Mi mente es una hermosura, mi memoria nos relata. En lo pobre en la apertura, el cierto gasto lo pata. En lo pobre en la apertura, está gastándose la plata. De esta forma me relajo, porque yo soy transversal, y me la puedo gastar, porque es que yo la trabajo. ¡Aquí me la puedo mamá, la niña me la relata, quiero que la gente te gasta, hay nadie la que te roba! ¡Quiero que la gente te gasta, hay nadie la que te roba! El niño yo no me apeno, es mi modo de cantar, no necesito robar, porque cuento que es muy bueno. ¡Gracias!